Esta es la historia de Juanín, un trabajador empleado que un día descubrió un mágico secreto que lo llevó a mundos mágicos, con extrañas criaturas, monstruos de las profundidades, marcianos, duendes infernales, tesoros, peligros, aventuras y suspensos. Y luego volvió a su querido trabajo, fin. ¿Esa porquería es la película de 31 minutos? ¿Por qué? ¿Le falta acción? No, idiota, le falto yo. Pero dijiste que te daba flojera actuar. No importa, anda a hacerla de nuevo. ¿De nuevo?